Millicom Tigo ha sido reconocido una vez más por Great Place to Work en el Top 25 de las compañías para trabajar en la región, obteniendo el puesto número 13 del Raking de los Mejores Lugares para Trabajar en Empresas Multinacionales de Latinoamérica 2020. Con más de 20.000 empleados en la región, esta es la tercera vez que Tigo obtiene este reconocimiento. Cada año la prestigiosa encuesta de Great Place to Work reconoce a 25 empresas multinacionales líderes en Latinoamérica. La rigurosa clasificación se basa en encuestas anónimas a los empleados que evalúan diversos factores como el respeto, la camaradería, la imparcialidad, la credibilidad y el orgullo de pertenecer a la organización. En Latinoamérica los mejores lugares para trabajar se destacan por garantizar un ambiente seguro, entornos de liderazgo y comunicación bidireccional. Además, un auténtico sentido del trabajo en equipo. Cuando las empresas hacen todo lo posible por crear ambientes laborales, seguros y motivadores, los empleados dan lo mejor de sí mismo. Tigo es la marca comercial de la empresa sueca Milikon, que tiene presencia en Nicaragua desde 1999, liderando los servicios de red corporativos. Actualmente es la número uno en el país y cuenta con más de 3.5 millones de clientes conectados a su red 4G. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.